¡Qué perro! Mira, se está contenta porque pensaba que ya la habían abandonado tanto tiempo solo. ¿Está dudando? Estoy cateando por el morre, tío. Ay, no gané mi mamá también. Oye, vale. ¿Qué güey? ¡Ja, ja, ja! No, no sale. Me salieron mal otra vez. Mira, se emocionó la rutinería. Estaba tuvo solo un hecho tiempo que pensaba que la habían abandonado. Gracias. 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 Gracias.